Yo recuerdo haber crecido jugando a muchos juegos que tenían palabras. No sé si alguno de ustedes habrá jugado, por ejemplo, a esta bala catalina sentada bajo laurel, sintiendo la frescura de las aguas al caer, o a este que era para ver quién salía a buscar a los demás. Barnabas y Josep se sentaron a comer, Barnabas se enojó y de rabia no comió al subir las escaleras un vampiro olópico. Y así muchos, muchos de nuestros juegos tenían estas palabras que eran la invitación o la incitación al juego y, por supuesto, a pasarlo súper bien. La formación de lectores comienza con estos pequeños juegos, rondas, nanas, con esas pequeñas cancioncitas que le damos a nuestros hijos para hacerlos dormir en nuestros brazos. Duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar las mantillas, sentarme a coser. Que muchas veces son solamente juegos de palabras y no tienen, además, ningún significado especial. La la lú, la la lú, duérmete mi niño. Bueno, soy Paz Corral, escribo libros para niños, soy narradora oral y, junto con Editorial ZigZag, quiero invitarlos a un taller que vamos a impartir durante el mes de octubre. Se llama Libros y lectores, un vínculo para toda la vida. Y durante los cuatro módulos o sesiones que va a tener este taller, vamos a hablar de la importancia de la lectura en la formación integral de los niños y niñas. Vamos a hablar de la oralidad y cómo impacta también en la formación de lectores. Vamos a hablar también de los libros y las lecturas que recomendamos para los niños y niñas de esa edad. Y, por supuesto, vamos a hablar también de la pandemia y las dificultades adicionales que puso en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Invitamos a todos los docentes, a las parvularias, a los psicopedagogos, a los mediadores de lectura, por supuesto, a los padres y a todos aquellos que estén interesados en crear y fortalecer el vínculo lector de quienes están bajo nuestro cuidado a participar en este taller. Las fechas se las voy a dar al tiro, martes 19 y jueves 21 de octubre y martes 26 y jueves 28 de octubre también. Los esperamos, les aseguro que nos vamos a conectar con ese lector incipiente que fuimos en algún momento y vamos a tratar también de buscar estrategias para que esta formación de lectores que estamos haciendo sea efectivamente un vínculo para toda la vida. Nos vemos y no se olviden, octubre, taller de formación de lectores. Chau, chau.